Beijing es una de las ciudades más industrializadas del mundo, pero a causa de esto es también una de las más contaminadas. China es un país abarrotado por 1.400 millones de personas y que ha conseguido un importantísimo desarrollo económico e industrial en los últimos 30 años, convirtiéndose en el país con más fábricas del mundo, siendo esta su principal fuente de movimiento comercial. Pero las industrias requieren energía, y esa energía proviene del carbón, que es quemado en grandes masas para producir calor y electricidad para los hogares y las fábricas. El carbón mismo es el que causa el smog y genera grandes problemas de salud en todo el país. Los especialistas señalan que el origen del problema en Beijing fue el crecimiento abrupto que llevó a la ciudad a albergar 13 millones de habitantes, para los cuales hay que construir nuevas viviendas y generar nuevos puestos de trabajo en el área industrial. Así, el smog los cubre por completo, haciendo flotar en el aire una partícula conocida como PM25, que genera muchísimas enfermedades de distinta gravedad en varios órganos, pero fundamentalmente en los pulmones. Calculan que los problemas a largo plazo serán serios, pero indican también que ya es posible ver un aumento radical de las enfermedades respiratorias que hacen chicos y adultos mayores, que son las franjas etarias más afectadas. Mientras tanto, en los Países Bajos, un artista especializado en desarrollar proyectos que sean útiles para la sociedad, al mismo tiempo que dejan un mensaje, está terminando de desarrollar esta idea, que podría cambiar la perspectiva del país más grande y productivo del mundo. Un viaje a China le hizo ver que todo lo bueno que la tecnología y la industrialización puede producir, también tiene consecuencias. Y así surgió su idea de una aspiradora de smog. No es realmente una aspiradora, sino que se trata más bien de una bomba de vacío que se utiliza en algunos hospitales para limpiar el aire cargando las moléculas más pesadas con iones que las atrapan. Esto puede generar un espacio de aire limpio lo suficientemente grande como para crear un parque de aire limpio en pleno centro de Beijing. El primer prototipo de esta idea tan llamativa pudo demostrar rápidamente que es posible limpiar el aire de manera masiva a través de esta tecnología. Incluso a escala, pueden verse los contaminantes que flotan en el aire y que millones de personas están respirando ahora. Se extrae tanto carbón del aire que el mismo artista lo está utilizando para comprimirlo y presentarlo en pequeñas piezas de joyería. Para realizar cada anillo o aro se limpian mil metros cúbicos de aire. Esta es una manera práctica de poder financiar la obra del parque de aire limpio, que daría un respiro de su aire sucio a la ciudad más industrializada del mundo. El mismo artista reconoce que esta no es la solución definitiva para el grave problema del smog, pero asegura que tener un espacio de aire limpio puede concientizar a la población sobre cómo puede ser su futuro y pensar en todo lo bueno que puede venir si hacemos las cosas bien. Este es el incentivo mas poderoso que pueda existir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!